Acompañamos a unos grandes entusiastas de esta modalidad de caza. Son los titulares de la Fijo Pedra Tosca. Ellos son Jaume, Kiko y Francesc. Gente sencilla y trabajadora que dedican el tiempo libre a sus perros. Enamorados de la misma dama, la Dama del Bosque. Llegando a un prado creencioso, no tardan en dar con otra. A la que tiran primero Jaume y Kiko último para batirla. La Dama del Bosque es perfecta. ¡Porta, Vega! ¡Pórtala! ¿Y no me creía que no bajés? No, no, porque ya te dije... Puede que en tengo una otra. ¡Ve aquí, ve aquí, ve aquí! ¡Va ver! ¡Va ver! ¡Va ver! ¡Va ver! ¡Va ver! ¡Va ver! ¡No, no, no, no! ¡Qué, qué! ¡Muy bien, muy bien!